Ante la aversión que se generaron frente al accidente de esa mañana en la avenida Simón Bolívar, sentido Isla Continente, a la altura del barrio Panamericano, se desvirtúa el desplome del poste sobre el taxi, ya que la aversión de Pedro Obregón, quien es el representante de los transportadores de servicio público de la ciudad, da a conocer el origen de esa historia que por poco cobra la vida de un taxista y ocasionó un caos vehicular. El conductor Edwin me dice que un colectivo que venía lo cerró, entonces no tuvo más de otro que tirase al Sardinelli y tumbó un poste y él está grave, es más, estoy bastante preocupado porque se llamó la ambulancia y a más de 45 minutos no llega la ambulancia aquí al sitio donde fue el accidente. El lesionado tuvimos que montarlo en una tabla y echarlo al platón de la policía para llevarlo hacia la Santa Sofía. El administrador del taxi y representante de ese gremio da a conocer la falta de respuesta del sector de salud con las ambulancias para este tipo de casos, donde además esperan que las autoridades de tránsito puedan tomar las medidas del caso, ya que una aparente imprudencia de un colectivo ha sido la causante de ese episodio vial.